Hasta la semana que viene. Os dejamos con Cristo Chaparro. A desear lo prohibido. Soy ese motivo que hace que te sientas perdida. Soy la razón por la que sonríes, pero también por la que lloras. Ni la felicidad es tan asequible, ni la fidelidad tan embriagadora. Solo soy un adiós que camufla un te quiero. Soy es indiscutible, no que esconde un por favor. Me oculto entre tus sabanas en tus noches de deseo. Me adueño de tu mente cuando alguien te habla de amor. Cuando le besas, me aparezco en sus labios. Cuando te toca, me convierto en sus manos. No es conveniente seguir viviendo en el pasado. Estas cosas pasan, que estas cosas pasan. Confiésale tus pecados. Nuestra felicidad se encontraría en caminos fáciles y llanos, donde el único problema sería querernos demasiado. Soy como esa canción que tarareas constantemente. Soy la afirmación que hace que te pierdas en preguntas. Soy un todo y un nada. Soy un secreto casi a voces. Soy un secreto casi a voces que te atrapa, te ata y que incluso a veces te desnuda. Soy el fantasma que se cuela en tu cama. Soy el ladrón que te robó el corazón. Soy la carcajada que se adueña de tu boca. Soy el sí que te quita la razón. Cuando te besa, me aparezco en sus labios. Cuando le abrazas, me convierto en sus brazos. No es conveniente seguir viviendo en el pasado. Estas cosas pasan, que estas cosas pasan. Confiesa, confiesale tus pecados. Nuestra felicidad se encontraría en caminos fáciles y llanos, donde el único problema sería querernos demasiado. Mientras tanto, consumo mi llanto, con mis penas en estado de espera. A veces me callo, pero el silencio mato. Cuando no espero y te suelto un te quiero. Te gusta jugar con fuego acercándome el veneno. Que llevaría mi alma, que llevaría mi alma a los más altos cielos. Que llevaría mi alma, que llevaría mi alma a los más altos cielos. Gracias.